Música Bueno, estamos en 9 de julio, provincia de Buenos Aires más precisamente en la obra de Walter Pagante, de la empresa Texidir que está haciendo oficina para brindar un mejor servicio y bueno, nos encontramos con Brimax que es el ladrillo que comercializamos nosotros Música Principalmente tiene una gran resistencia mecánica el ladrillo el ladrillo tiene un confort térmico que es inigualable y además es un ladrillo acústico o sea, un ladrillo que por su forma no deja que el sonido ni la temperatura influya ni de adentro para afuera ni de afuera para adentro, obviamente, ¿no? Música Estamos muy convencidos de lo que es el producto no es que nada más lo comercializamos sino que a la hora de elegirlo lo elegiríamos seguramente y lo elegimos entonces, nada, cuando lo comercializamos es muy fácil explicarle al cliente cuál es el servicio o cuál es el producto o las características del producto más allá de que, por ejemplo, en este momento en la obra vemos que quedó impresionante y además lo limpia que está la obra y esta es una obra que está en construcción en este momento así que, bueno, nada, la verdad que el producto es impecable impecable para trabajarlo y además queda muy buen resultado Música Sí, sí, nosotros tenemos todo el catálogo del producto de Brimax tenemos pegamento, tenemos ladrillos tenemos ladrillos, todas las medidas tenemos los que son ladrillos para hacer la parte de los dinteles o el encadenado que se le llama comúnmente y nada, el que necesite asesoramiento o quiera ver el ladrillo o quiera ver una obra, no tengo ningún problema se puede acercar a la superficie lo charlamos, lo vemos vemos cuál es el ladrillo En superficie estamos trabajando con acopio así que la persona que quiera comprarlo dejarlo en acopio y después se lo entregamos en obra no habría ningún problema Nada, cuando lo vean solo el ladrillo se vende en realidad solo porque la calidad es impresionante cuando vos ves el valor frío del ladrillo te parece que es mucho más caro que lo que sería el tradicional el tema que al final de la obra sin contar el coeficiente térmico que tiene el ladrillo después ya es mucho más barato o está similar a esto le sumamos que obviamente si tenés un coeficiente térmico bueno ahorrás energía del día de mañana así que bueno, nada el ladrillo está pensado para eso es lo que se viene o mejor dicho, lo que ya está y nada yo creo que es lo que se va a imponer que es lo que se va a imponer